Un misterioso video aparece en el Instagram de la fallecida Jenny N. Rivera. Video tomado desde su teléfono por la misma cantante cuando se encontraban en su camerino antes de una presentación a seis años de la muerte de la cantante mexicana Jenny Rivera. Extrañamente se activó su cuenta de Instagram con un video que alguien subió, y esto causó un escándalo de todos sus seguidores. Se trata de un video tomado desde su teléfono cuando se encontraban en su camerino a minutos de su presentación. ¿Y el saludo pa' quien era güey? Almohadilla Jenny vive, se lee en la descripción del clip que comienza con la diva de la banda sonriendo frente a la cámara y diciendo qué onda, hola, cuando de la nada se enfoca sus pechos, y enseña un poco de ellos para después decir no con una cara de perversión. Soy Jenny Rivera, y no sé pa' qué me dieron esta cámara, pa' que yo me tomara videos sola. No me gustan los videos, me trauman, me tienen asustada, son malos y traicioneros. Posteriormente enfoca a su equipo de trabajo que la acompañan en el camerino y concluye el video con estas palabras, y el saludo para quien era güey. El video se publicó hace unos meses, y cuenta con más de 17 mil me gusta, y mucho más de 150 mil reproducciones, así como un sinfín de comentarios como, lo sabía, no está muerta, ella era la más dulce, la más tierna, geniní tan linda y su forma de ser, qué hermosa, se te extraña mana un montón aquí en la tierra, yo amaré a esta mujer toda mi vida, es un ejemplo de lo que una mujer puede ser. Todos están leyendo, asesinan a Portero y a su amigo a balazos en hotel, fotos, a Tala Sarmiento y Pepi Yori G le ganan exclusiva, y Pati Chapo y en Furecevideos captan lo que le ocurrió a joven lesionada el lunes en el cohesillo pese a prohibición, ellos sí acamparon en el Metropolitano durante el Festival del Globo. ¡Gracias!